¡Vaya mi negra! Me grita de mis pesares, ojos de papel volando Me grita de mis pesares, ojos de papel volando A todos diles que sí, pero no le digas tu algo así Me dijiste a mí, por eso vivo penando ¡Sapagadle bien como se baile en Jalisco! ¡Sapagadle bien como se baile en Jalisco! ¡Con su reboto de cera que le traje desde mí! ¡Cuándo me traes a mi negra, que la quiero ver aquí! ¡Con su reboto de cera que le traje desde mí! ¡Fuera compadre chacharrones! ¡Sapagadle bien como mi comadre chencha! 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 Gracias por ver el video.